Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda, voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco te solté la rienda, a ti también te he suelto y te me vas ahorita. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte en mis ojos tristes, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Cuando se quiere a fuerzas rebasar la meta, y se abandona todo lo que se ha tenido. Como tú traes el alma con la rienda suelta, ya crees que el mundo es tuyo, y hasta me das tu olvido. Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo, vas a extrañar mis besos en los propios brazos del que esté contigo. No, vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto, y has de querer mirarte en mis ojos tristes, que quisiste tanto, que quisiste tanto, que quisiste tanto. Como al caballo blanco, te solté la rienda.